y hola bienvenidos a otro día más aquí en nuestra serie favorita del servidor temporal bueno no es un servidor temporal pero pues si lo va a ser no es el serpente no que pues esta miniserie muchas gracias por el apoyo que está teniendo pero como dije es una miniserie que lo más seguro hay un 90 por ciento de probabilidad que termine al subir a nivel 35 con nuestra armita poderosa del nivel 30 más 9 no que nos sirva pues para encaminarnos y pues avanzar en el futuro metinero ahora sí vamos para allá bueno pues antes de iniciar con el vídeo los invito al servidor tallegos donde puedes obtener beneficios como estos regalos que ves aquí anillos de experiencia de 7 días y almacén de 7 días también cuenta con bonificaciones de doble drop 100% para el reino con menos jugadores 75% para el reino con más o menos jugadores y 50% de doble drop para el reino con más jugadores también cuenta con la enorme ventaja de el arma de los héroes la cual está disponible cada 10 niveles que subas tu personaje así como también bonificación de experiencia con nuriel cada dos horas y por si fuera poco también cuenta con el baúl que se abre cada 10 niveles de tu personaje hasta el nivel 90 el cual te da pues demasiadas cosas que te pueden ayudar durante tu aventura metinera y los beneficios de los eventos permanentes de flores de colores super jefes y muchas cosas más y si el servidor te ha convencido pídeme códigos de acceso por instagram bueno como pueden ver estoy en tienda todavía todavía tengo la tienda puesta aquí ya está y ahora quitamos no se vendió esta arma no se vendió esta arma no se vendió esta piedra tenemos esta misión pendiente este collar no se vendió y que cuáles libros este y el cuerpo fuerte tampoco se vendió bueno ya te digo yo que no esperaba menos esto tampoco se vendió hoy pues hay bastantes cosas que no se vendieron bueno primero que nada vamos a irnos a comprar medallas de caballo punturas medallas espero con el precio que vieron ayer hoy hayan bajado bueno 299 vamos a ver de hecho subieron nomás hay una 299 subió 50 acá porque ayer estaban en 300 no bueno voy a comprar estas y me va a sobrar una pero esa una pues eso no nos va a sobrar onda nos va a sobrar porque ocupamos como 20 medallas para hacer todas las misiones de caballo así que la voy a agarrar voy a comprar esta no bueno eso va a quedar pendiente para ahorita no pero después de aquí después de hacerlo de las medallas del caballo y todo lo demás no tenemos otra cosa que hacer así que vamos a proceder a la procedencia de hacer lo que pues dijimos diariamente no intentar sacar un cambio de bonos que vamos a ponerle otro y pues ya imagino cuánto dónde estar ahorita de estar como 900 los de 979 vamos a comprar este porque pues como he dicho a fuerza lo vamos a ocupar mira ni una experiencia de 30 minutos y eso que no vamos a aleviar no a fuerza lo voy a ocupar así que deseamos porque me salga hoy nuestro cambio de bonos que nos salga nuestro cambio de bonos rápido para no gastarnos todo el yang no porque pues quien quiere gastarse el yang yo no verdad era 120 capas por esa 20 capas ya me voy por bien servido aunque no sé por qué me estoy dando por bien servido con las capas cuando ni siquiera voy a ocupar capas loco porque ni siquiera voy a aliviar pero bueno no pasa nada como me choque que me den esas medallas de monda esa que no sirven para nada loco neta o sea pudiéndome dar cosas buenas me da me sigue dando esa estupidez en nombre tenemos que aprovechar muy bien estas miren y sigue dando medallas tenemos que aprovechar muy bien esta situación de cuando haya eventos de esto este pues hacer el evento de esta cosa del diablo no está pasando aquí pues que me está dando experiencia vamos estando somos nivel 27 pero no subimos de nivel cabrón pero tú que es no me va a dar nada bueno que valga la pena hoy un cambio de bonos o algo pero esto que un cambio de bonos nada no nos va o sea hoy no 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 va a haber éxito en la vida para nada pues no aunque de aquí vamos a recuperar basura en bueno pues ni modo continuamos continuando vamos a hacer vamos a irnos directamente ya que nos quedamos pobres en la pobreza extrema para eso es el yang para eso es el yang les dije que el yang lo iba a usar para abrir puros cofres de pez para intentar sacar cambios de bonos a no ser que comiencen a vender baúles de la hidra y ya no sé que comiencen a vender baúles del dragón pues empezaría comprar eso no aunque no creo porque una apertura de un cofre del dragón creo que anda mucho más cara que bueno aunque también te da cosas mejores no vamos a vender esta estupidez que nomás me están haciendo perder el tiempo esto también y bueno perder el tiempo perder espacio esto es madre la neta no creo que se vaya a vender así que que le den por culo esto tampoco creo que se vaya a vender que le den por culo el cuerpo fuerte también a chingas humano vuelvo juntar cuerpo fuerte y esta piedra con más razón no ocupamos espacio así que vamos allá ya tenemos aquí la medida suficiente para comprobar que efectivamente es de mucha utilidad hacer esto así que vamos a venir con este compa le vamos a poner aquí quiero aprender a montar y ahora sí que te va a abrir aquí en el inventario unos puntitos te recomiendo yo que si no sabes cuáles puntitos son de las misiones canceles todos los puntos no pero en mi caso que yo soy una pilinga andante yo sé cuáles puntos son de misiones y cuáles no pues sé que este punto de acá del rincón que me marca aquí es de la misión del caballo no la misión del caballo consiste en únicamente cabalgar hacia ese punto seleccionas el punto bueno pasa sobre el punto y te regresas cabalgando sin bajarte del caballo porque si te desmontas vas a fallar la misión y no es cierto nada de que dice no choques con los animales no 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 te salgas del camino no 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 choques con otra cosa no sólo en tiene nada que ver lo que eso es pura mentira de la gente pura pinche ideología puro 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 mentirero lo que no hagas caso tú de que no te salgas del camino o no uses el mouse también escuchado o no use las flechas no zig zag es pura teoría recuerden que me tienes pura probabilidad loco es pura probabilidad no tiene absolutamente nada que ver si te sales del camino no te sales del camino en el que estuviera jugando a la piñata y dale dale no te salgas del camino porque algo así dice no así que vamos a entregar la hora y bueno antes de llegar recuerden ahí 85 9 33 y 35 vamos a ver ahora cuánto no sube este chavalón esto la misión del juego dice dice que desafortunadamente es fallado bueno es normal si se han fijado en todos los vídeos hecho florianos es normal que a mí me falle la misión del caballo muchas veces y ahora me mandó a cabalgar hasta acá así que cabalgamos y regresamos y para que no se me va a olvidar porque ya te digo yo que voy a hacer esta misión un montón de veces anote aquí los stats 99 33 y 35 para que vean que de perdida no va a subir a 99 puse de perdida no va a subir este a 10 11 o sea no va a subir como dos puntitos de cada uno pero de dos puntitos en dos puntitos va aumentando 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 bastante en acá hay un truquillo sobre esto no 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 ocupas meterte hasta allá la vez aunque hay gente que se va por el teletransportadores ya me voy para la city 2 san pedro y pum según dicen o me contaron una vez que si te cruzabas un teletransportador haciendo una misión del caballo fallaba también y si te salía del juego cambiabas de personaje o algo así también fallaba no tengo idea y no lo pienso comprobar bueno intento número 2 de nuestro caballo siniestro y dice que también falló pues ni modo vuelve a intentarlo hasta que nos acepte o sea esto es pura suerte lo por eso es que la mayoría de mis personajes no tienen misiones del caballo hechas no fueron pero dijiste no le hace lo que haya dicho yo por huevones por flojera prefiero no hacerlas a tener los beneficios del caballo bueno tercer intento la tercera la vencida ok ya nos aceptó la misión de casa nivel 2 misión de casa misión del caballo ahora sí recuerden nosotros teníamos aquí 9 33 y 35 seguimos teniendo 9 este nos subió a 34 y este nos subió a 36 sea un punto y un puntito no me puedo quejar yo por eso entonces una vez que nosotros ya hemos hecho la misión del caballo diaria debemos de esperar un tiempo o sea 19 horas 57 minutos para poder hacer la siguiente misión pero con éstas que nos han regalado podemos resetear el tiempo de aquí entonces si tú vienes y le pones aquí y pones que si quiere resetear la te va a quitar una y te va a mandar a hacer la misión de nuevo no así que vamos allá y por cierto ya de estar preguntando tu chofero y si me falla la misión tengo que entregarle otra medalla no te receta el tiempo no la misión o sea que si la misión te falla la puedes volver a hacer y volver a hacer volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer hasta que te la acepte con una sola medalla de éstas y estos pergaminos de olvido o medallas de donde los consigues de la ítem yo tienes aquí la monedita que gira le pones allí este nombrecito en el buscador pergamino de olvido y ahí te debe de salir están baratas están baratas por hacer el militar te anda saliendo creo que 400 mds o 500 mds que ya te digo yo que para hacer el militar en un solo día con 500 mds no está nada mal no de hecho yo lo he hecho así el del personaje principal porque no me agrada la idea de andar haciendo una misión por día y que me esté fallo 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 y falle no y bueno intento número uno de la misión del caballo número 2 ha fallado bueno vamos de nuevo quiero aprender si ya no me pidió medalla seguimos teniendo las mismas dos medidas aquí y continuamos y eso que estas misiones para sacar el armado solo tienes que caminar de puntos a puntos pero de hacer el armado a militar es matar mobs montado y está más difícil que por cierto si quieres saber cómo hacer tu armado y tu militar en un solo día ahí te voy a dejar un vídeo al respecto sobre eso si quieres ir a verlo por cierto para toda la gente que quiera jugar en el servidor serpent aquí en este servidor en el cual estoy jugando yo abajo en la descripción está un link y son nuevos o son viejos y quieren jugar aquí les agradecería mucho que se registrarán con el link que está abajo que dice ahí registro para 50 mil servidores ahí tiene varios servidores y con ese se pueden registrar creo que de hecho si te registras con ese link es que te dan el conejo porque hay gente que dice que el conejo de pascua no le aparece pongamos los comentarios para saber si exactamente es así o no pero creo que es el beneficio de registrarse con el link choforiano que está abajo en la descripción y si no sabes cómo registrarte ahí te voy a poner un vídeo para que te registres que aunque en su momento lo hice para otro servidor es exactamente el mismo registro para este otro servidor y bueno intento número 2 y dice que éxito en la vida como quedaron los estas 35 y 38 y sigue teniendo los mismos 9 no y teníamos 34 y 36 este nos subió 2 ahora es un subió a 38 y éste nos subió 135 bueno y tal mal y volvemos a resetear la misión dice que mi compa el del chico el establo que mira ahorita nos mandaba 10 casi 20 horas y ahora nos manda casi 14 horas no sé en qué consista no así que bueno vamos otra vez reseteamos y ahora nos mandó a dos puntos es decir que a partir de la misión nivel el nivel vamos a partir de la misión nivel 4 ya te comienza a mandar a dos puntos diferentes no se te comienza a complicar la existencia pues es decir que primero tienes que ir a un punto y de este punto tienes que ir al otro punto y luego regresarte con el chico el establo bueno entregamos misión venimos acá y dice que no era esperarse no que me fallara bueno intento número 2 y dice que falló también bueno a ver si superamos el récord de dos falladas y a la tercera no lo acepta a ver qué onda bueno intento número 3 para romper récord y dice que bueno estamos igual estamos igual y ahora dice que nos subió de como teníamos de 9 35 38 a 10 36 39 ahora si nos subieron todos es que bueno continuamos continuando pero aprender a montar mira me marcaba ahora 21 horas 57 minutos no sé en qué consista eso pero bueno vamos allá bueno ojalá como ser la última sea la primera a perro misión número 5 exitosamente y ahora espero me mande a 13 horas no que diga 13 horas 21 horas bueno ya tocará esperar no y aquí me las voy a dejar en el inventario porque si no se me va a olvidar hacer la misión del caballo y bueno dice que terminó con 40 37 y 10 y habíamos empezado con 9 33 35 y terminamos con 10 37 40 a mitad todavía nos falta hacer las otras seis misiones más entonces bueno nos va a aumentar ahí bastante los estados pero esta misión yo ya hice un vídeo al respecto sobre esta misión ahí te lo voy a poner que es cómo conseguir estos zapatos infinitos y quieres ir a verlo puedes ir a verlo y si no pues no la vas y la ves no pues yo voy a hacer esta misión y como he dicho yo les recomiendo hacer las misiones importantes las misiones buenas que ya he ido mostrando en todas las guías que aquí las voy a ir repasando como quiera que la hagan con todos los personajes que tengan en la cuenta si tienes 10 personaje hazlas con los 10 personajes porque en vez de cobrar una recompensa por ejemplo la recompensa de la misión de casa del nivel 23 en vez de haber conseguido nada más unos solos zapatos de oro más cero si hubiera hecho con todos los monos de esta cuenta por ejemplo que tengo cinco personajes hubiera tenido cinco zapatos entonces hubiese vendido cinco zapatos en vez de un solo zapato no eso significa que hubiese hecho más ya la misión de casa nivel 20 del brazalete de plata que bueno ahí te voy a dejar un vídeo sobre cómo conseguir brazaletes de plata infinitos también entonces esa misión en vez de haber hecho un solo brazalete de plata y haberlo vendido puede haber hecho cinco brazaletes de plata y haber obtenido pues más ya lo mismo con varias misiones que he ido mostrando durante todas las guías y todas esas cosas del diablo que bueno son guías que pues al final se pierden entre tanto vídeo verdad pero por ejemplo también el collar de oro que si bien el collar de oro no sirve del todo ahorita te puede salir con 1500 hp 2k de hp o 10 de críticos o 10 de perfos que eso pues si te puede servirnos también te voy a poner el vídeo ahí para que vayas y lo veas y lo quieres ir a ver y quieres saber cómo conseguir esos collares infinitos no como que vinito chofros y si puedes hacer los collares que te la regalada gana de esos que por cierto bueno esta misión aquí les explico levemente esta misión consiste en que llevemos esta medicina al guardia que está enfermo que está allá en torre demonios no se lo llevamos al guardia de torres demonios y ese guardia nos va a dar unos zapatos de oro más 4 y creo que 5 o 10 posiciones moradas creo que son 5 posiciones moradas pero lo que nos interesa a nosotros son los zapatos porque esos zapatos más 4 los podemos vender entonces al final de cuentas aquí todo lo que nos genere ingresos pues hay que hacerlo tampoco se ven y ir en ahí ofreciendo el pack y todas esas cosas del diablo no valórense princesos valórense bueno venimos y entregamos la misión dice que el guardia enfermo me dio las 5 posiciones moradas los zapatos 12k válgame dios y dice que tiene tres bonos no tiene ni uno pero bueno no pasa nada no me puedo quejar porque esto ya andan subiendo el subprecio bueno ya hemos terminado casi todas las misiones importantes que teníamos hasta este nivel no si te has preguntado tu chofer ove y que has hecho con las demás misiones si no han salido hasta este nivel nivel 27 si no ha salido aquí la misión es porque la cancelé loco no sirve absolutamente nada pero si ha salido aquí en este vídeo pues en esta serie más bien pues es porque se ha servido no bueno aquí tenemos dos misiones que puede que no sirvan y puede que no nos sirva no ya saben que así es el metin sirve o no sirve que es la misión del biólogo nivel 20 que éste nos da pues un collar de cobre que si bien puede tener bonos que no sirva puede ser una basura pero que no quede aparte no se pueden cancelar yo hago todas las misiones que no se pueden cancelar den buenas recompensas o no al final de cuentas son una cadena no si no las hago no me va a dejar hacer otro tipo de misiones y la otra es la del nivel 25 que ésta nos da un casco de nivel 21 más 2 que también es del biólogo pero la tenemos que hacernos porque aparte no me gusta a mí estar teniendo ahí que andar ocultando misiones ahí entre bueno para ésta nos pide que eliminemos si mal no recuerdo creo que son los osos marrón que no van a dar la fronjicida y los osos negros que nos van a dar la lila creo que así es no pero son osos negros normal o son osos negro hambriento creo que eran son hambriento mira pues ya está ya llevamos terminamos este llevamos tres y recuerden que me checo que no vengo un bot por ahí ir a las flores si quieres que te drope el más no porque si no ya no te van a dropear más de las que te de las que te pide el biólogo entonces vas a tratar más no así que yo voy a mirar aprovechando el bus que están todos estos dos aquí vamos a sacar algunas que no voy a hacer con las monos verdad pero si de repente se pone pesado el biólogo y diga no mira no pues mira de estas son 10 de hecho y yo tirándolas creyendo que son 5 nombre ya tengo bastante que no hacía esto bueno saque 24 de estas y saque 18 de estas creo que con esto ya vamos sobrado no esperen bueno qué onda mi queridísimo amigo biólogo aquí te traigo tus florecitas marihuaneras para que te hagas ahí unos buenos porrazos mamadísimos de eso que tanto te gustan o sea bien temporos perros no se los avienten esos hacen daño luego se les olvida las cosas ahí y van a comenzar a ver borroso y todo dice que la última dice que en el salete de cobre vaya mierda y dice que la última y dice que un 15 a lo que sea 15 invisible lo que me dio no pero no valió la pena pero como quiera ya no me están estorbando ahí las misiones no visualmente y éstas pues las tiramos y éstas pues las tiramos porque no nos sirven para nada no simplemente son para la misión bueno antes de largarnos a la alargación para la sitio definitivamente hay que terminar las misiones que tenemos principales aquí misiones principales y misiones secundarias que no se pueden cancelar de aquí de la city 1 que es la de este chavo es la primerita misión que nos va a dar bueno después de darle la pota no que ahora dice has matado seis perros salvajes hay matar hay que matar perros salvajes estos metines yo los rompo porque tienen probabilidad de dropear me objetos de la city 12 pues hoy pobre va pero me encontré un huevo de estos y me dieron un toso de gema y llevo 17 pieles con un solo y el huevito mágico y dice que éste me dio vaya mierda bueno si fuera a elevar a alguien más o alguna chamana en este servidor si serviría pero a mí no me sirve bueno hemos eliminado los perros salvaje y vamos a entregarle la misión a este chavalón para que nos dé la misión y se han de preguntar ustedes por qué está haciendo esa misión hecho furorita porque hay misiones en cadena como dije que valen la pena a lo mejor esa no vale la pena pero a lo mejor la que siguen puede que si no dice ayuda al vendedor del almacén en general sin límite de tiempo se entrega el libro de las recetas mórbidas y perturbantes al vendedor de armaduras y está otra vez vuelve con el guardián de la ciudad a lo primero no más te traen de mensajero pues visión del herrero está la que yo decía que me manda con el herrero luego con el encargado el almacén y jugué la tortuga no encargado el almacén herrero y terminamos ya está una pielecita de lobo más hoy esa está buena para anotarla porque está muy fácil hacerla y podemos los servidores que estos valen puede servir en vamos allá la que sigue continuar continuando está muy fácil también ir con el pescador de acá y ya está bueno regresar nos otra vez con el chaval o naquel pero esta misión nunca te parpadea a que pescadores el reglo también esta caña no te parpadea porque yo creo que como hay muchos pescadores yo siento que por eso como que se aboguea el puntito de las misiones el poquito ese que te sale arriba de los npc siento yo que por eso no habla con el guardián de la ciudad ya está guardián de la ciudad y ha completado tus objetivos ve con el capitán ojo porque estas son las misiones que me interesan las del capitán pero misión del capital mórbida y perturbante este chaval nos va a mandar y si aquí a que vayamos con el músico yu es decir que hay que ir a la city 2 pero antes de que eso pase quiero hacer una comprobación por cierto si estuviéramos jugando en un servidor donde por ejemplo si está el baúl de hecho voy a volver a hacer esta serie en un servidor donde si hay baúl para que vean la diferencia de hacer el arma en un servidor donde si hay baúl a hacer el arma en un servidor donde no hay baúl es total nombre es mucha la diferencia te imaginas que me salga el aura o la hoja bien devolada acá como que que huele quien anda hecho foro hoy no vas a metinear yo foro como una encantada ya casi vamos a ver que era más cuatro buena o libro piedra zafamos y libro ahora espada y tru la llama este no vale una monda dice que éste nos dio piedra fea y el libro bueno pero también bueno vamos a ver ahora era fea libro 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 ataque también veo bueno dice que evasión más uno librito flecha basura a ver mi chabalón a ver mi chabalón era más cuatro o librito de aura uno más tres el peor que las piernas tres que me caen no valen usar las piernas pp no valen una monda alguien quiere ser pp ya por cierto que libro medio desgarrar vaya mi ardón a ver que nos dispara el destino me dinero con este metón siniestro y dice por la piedra ya ni me preocupo más ni la voy a recoger porque no creo que bueno y dice que tiro la lámpara gota vamos a ver vamos a ver vamos a ver pero la piedra y la dejamos no ni para que la recogemos no 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 es una burla para mí eso bueno de hecho si la voy a tener que recoger porque ya no pero recojo todas las armaduras a ver si tienen algún bonifacio bueno que me pueda salvar las nalgas y dice que el libro que nos dio es bueno vaya otro metinazo más y dice que defensa más uno no hombre loco no hombre esto se lo voy a recoger es que esto también de hecho yo recojo todo porque puede que tengan algún bono y aquí los bonos sí que valen o sea que tenga por ejemplo 10 crítico una de estas o algo así remolino el dragón que le den pal suelo o no de hecho voy a intentar pegarle está a esto que me dé 4 de defensa más no me dio nada por cierto no hemos abierto huevito y dice que nos dio a perro a perro este podemos leer una ura de espada 100% asegurada que no va a ser el día de hoy no no va a ser el día de hoy obviamente no por cierto también terminamos la misión de casa en misión de casa nivel 24 que nos dio pendientes feos y 40 acá en los 40 que ahorita si me andan sirviendo porque quedé en la ruina extrema pero vamos a agarrar pues de una vez esto ya que andamos aquí rompiendo metines y los pendientes pues no tienen nada no ya otro trozazo de gema a perro y ahora sí lo que nos separa el destino que dice que es bueno de atracción recoge todo hecho por recoge todo dice que emboscada vaya como una pierna más cuatro parro maldito te y bolero a una pierna más cuatro y un aura de espada rompe magia más 0 mediante y el libro mi libro me dio desgraciado este aura de espada aura de espada pierna más cuatro aura de espada era no vale más mal que le dieron el libro este vato pero esto que es es un bot desgraciado que más va a ser no nombre lo coloquen a ver qué libro nos dio alemán pero por si lo hubiera llevado algo y bueno con este metín ya les había explicado yo no es que nomás hay que darle un golpe a los arqueros no necesario que los mates que te agarres ahí a estar queriéndolo matar todos de uno por uno o que rompas el metín sin matarlos porque con un golpe que tú le pegues a los arqueros al momento de romper el metín te va a contar como si hubieras matado tú los arqueros entonces al haber tanto arquero existe una probabilidad muy alta de que pues una luna no vamos a ver qué dice y dice que pues nada la piedra licano más cuatro porque no me diste o sea dos piedras mierda que me ha dado más cuatro y es basura loco o sea vamos a ver vamos a ver vamos a ver monstruo más cero en vez de una obra de paga golpe lumínico el hombre lo cuesta monstruo más cero se la voy a meter a esta arma lo cual la bestia perdía que me aumente tantito el daño 1% monstruo ya está remamada el arma esa bueno vamos a ver y dice que rompe magia más dos que no me interesa la desgraciada y el híbrito golpe espiritual es en el chat ahora si los arqueos estos pues ya están tocados obviamente primero hay que darles unos golpecitos lo voy a romper el metín para que caiga el drop y aumente la probabilidad de darnos una luna o banderas no en la bandera si no sirven y si no nos sirven para podemos vender también no pero bueno me dio las flechas guerrero mando la dejamos tirada directamente para que la queremos y recogemos las botas dice que el libro que nos dio es zárpalo una vaya mierda no sé por qué presiento yo no sé no sé así como 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 que siento un sentimiento de que hoy voy a tardar mira mil 500 de hp de que hoy voy a tardar para conseguir el aura espada o la hoja de hecho está que anda en sus cinco que acá en porque ésta la usan para los arraqueros farmer órbidos y perturbantes la rapidez más 2 vamos allá ese perdí debe valer sus 500 caen ya te digo yo que eso debe valer otro método no más a lomo y dice que llamar y la dejamos tirada directamente las posiciones y las recogemos porque las posiciones las podemos vender a la potera va bueno las rojas no y dice que golpe de domina agarra el dedo y métetelo en el otro método más y dice que mi libro otro maldito pero maldito metón guerrero dice que y ya me voy a dormir a gusto el día de hoy pensé que iba a estar todo el día aquí pensé que iba a estar un buen rato lo conecta aunque bueno como quiera tuve un rato es porque me llamé a abrir el otro huevo y dice que me dio bueno me deja no se me la dio en esta que me dio esto el huevo si de por sí quede traumado con tantas medallas que saque de los cofres de pesa ahora bien estúpido luego que yo no y también me haces a mamá de eso cálmate recuerda family friendly family friendly mira el piloncillo y todo bueno con el aura de espada ya tenemos asegurado 10 millones ponle que ésta está en 500 y no creo que esté en 500 va a estar más cara pero bueno en esta ponle que como mínimo 2.5 que acá los pendientes de abano no me acuerdo en cuanto vendí los otros en 500 que creo que los puse así que a la mejor éste se venden en 250 y apos materiales de mejora que no tengo idea no me acuerdo y la armadura la armadura encantada está en 100k y bueno más o menos no creo que voy a sacar los 18 que acá que saco normalmente diariamente pero bueno tenemos asegurados 10 millones con el aura con leto que unos 14 15 ponle que si perdía para abrir hay otros 15 cofrecitos mañana con más calma y bueno el piloncillo dice que nos va a dar no vas a dar que nos vas a dar piedra bueno era ni nos emocionamos no pero en libro dice que a la obra encantada bueno otros 100k de pilón no están nada mal de una armadura con 500 de hp que la mejora puedo vender en 100k a lo mejor y por cierto ya terminamos la misión de casa y dice que me dio 40k mira no más qué emoción cierto cual sigue misión de casa o one 20 agarramos los coban y bueno ya estamos aquí y hemos llegado con el yubán porque si piensan que se me había olvidado no la preocupación de a yo la preocupación no me interesa la preocupación de a yo y ahora si agarramos la misión que es la que nos interesa que nos mandó el capital no y la que sé que aceptar es esta que dice la caballería armada está sí que nos interesa también ahora sí vámonos para city 1 por cierto esta la de ari yo que es la del gonzalo pae no creo que el hermano no no tengo tiempo para eso sí 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 cancela arte para siempre y bueno aquí nos manda con el vendedor ambulante simbola la mona fuga la tortuga pero este valor que está vámonos si te preguntas cómo ir a la city 1 digo por si te llegas a preguntar cómo ir a la city 1 tan rápido yo fuera de aquí el templo el zodiaco y una vez estando en el templo el zodiaco no más ocupas darle salir y ya está llegas a la city 1 volver al pueblo y listo hombre de la transportación express ahora que tenemos varias misiones que sí hay que hacer porque luego no se mueve el rollo la caballería armada ok simona la mona fuga la tortuga y nos va a mandar creo que con el capitán otra vez no sé dónde nos voy a mandar ok si nos manda con el capitán y ahora hacemos la siguiente información sobre la calle caballería armada simona la mona fuga la tortuga esto me dio 30 acá y ingreso que nomás fui para allá vine para acá y fui para allá y bueno ya bastante experiencia de a 30 acá y te a unos pendientes de oro que estos pendientes de oro pues puede que tengan algún bonifacio o los pueda subir a más seis tú para ponérselos a tu chamana no en mi caso pues yo no nos ocupa porque no me voy a hacer chamana no ahora sí continuamos continuando con la siguiente misión misión de la porcelana rota hay que cancelarla está nomás te va a dar yang y la media verdad no vale la pena bueno la siguiente no nos manda matar mata 10 lobo alfa grises esta va a estar bien de volada porque hay que buscar nada más un metin de nivel 15 y con ese metin de nivel 15 vamos a hacer dos misiones a la vez no ser que nos rompan el metino pero vamos a intentar hacer el truco que quiero hacer no que es buscar un metin de nivel 15 atarle los lobos sin romper el metin regresarme entregar la misión porque luego me va a mandar a que mate un metin de batalla entonces ese metin de batalla nos puede contar porque hay que dejarlo a un toque de vida a un toque de vida por si en lo que vamos y entregamos la misión y regresamos y alguien más rompe ese metin aunque nosotros estemos allá mientras hayamos aceptado la misión nos va a contar a nosotros el metin por ejemplo metin de batalla hay que matarle pues los 10 lobiños no hay que matar los 10 lobiños bueno ya terminamos con los lobiños ya matamos los lobiños pero hay que dejarlo a un toquecito de vida hay más o menos hay más o menos con eso nos damos por 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 garantizado no esperemos nos rompen el metin antes de que nosotros lleguemos a aceptar la misión no porque pues si no vamos buscamos otro metin y ya está no pasa nada pero pues hay que intentar ahorrar tiempo no lo máximo posible recuerden que para mí lo más importante pues es el tiempo no así que bueno misión completada venimos con este compa la aceptamos y ahora nos va a mandar a matar el metin que dejamos en agonía no que dice aquí destruye metin de batalla que si lo lleguen a romper en este preciso momento en el que yo voy aquí para allá me va a contar a mí y si no pues ahorita voy lo termino de rematar ahí está mi niño esperándome con las piernas abiertas a que le flore el anastasio ok ya eso no bueno vamos de regreso otra vez regresamos con el guardián simona la mona y dice mi compa que sigue la otra misión el capitán y el capitán siniestro dice que vaya otra vez con el músico joan que cosa que no voy a ir ahorita porque ahorita no tenemos ganas de ir otra vez para sitio no eso lo vamos a dejar pendiente para el próximo vídeo y fuga la tortugos que siniestra espero no me haya faltado nada no he dejado una inconcluso no de hecho si dejamos algo inconcluso que es esto lo de la anciana a partir del nivel 25 te bloquea lo que viene siendo la venganza del comerciante anillo que tienes que venir a aceptar la manual que te manda a matar 30 ying ojo con esta misión es porque es algo muy importante te aconsejo verte ese vídeo de ahí para que veas cómo puedes exprimir esto y sacar bastante ya en sacar y si está viendo la serie de iberia ya sabes a lo que vamos dejen muy entrego los huevos para que me quede vacío el inventario y pues vamos a ir a poner tienda y a ver qué más hacemos antes de largar vaya mierdón y bueno esta pera licanos directamente a la potera pociones azules directamente a la potera ahora si no completamos los 900 como para ver cómo para otro cofrecito loco a pero sí cierto en el almacén dejamos cosas pendientes que no pudimos vender en el comercio pasado como estas estas dos pues las pieles obviamente que no las vamos a vender verdad y lo que estoy viendo es para qué estás juntando tantas potas yo juro si nunca la vas a usar no vas a subir más del nivel 35 o sea que nunca vamos a usar pociones que vamos a proceder a la procedencia pues de venderlas a la potera va era la rapidez más 2 no andaba tan errado en 449 400 rapid 440 la voy a poner y lo bueno de esta tienda de esta cashimera aparte de que te cuesta marcas es que si tú vienes y pones se conservan los precios que ya pusiste por ejemplo de esta vale 360 acá vuelvo a poner esta ya no me va a pedir que le vuelva a poner el precio porque ya se lo puse a uno y esto va a conservar el precio que lo puse anteriormente este también por eso noche que los precios de esto y está supongo yo que fue de otro servidor de la misma cuenta 440 oye pues sí como que hicimos bastante y cochinero y por menos pero se ha gustado bailamos cantamos cumplimos nuestros objetivos del día de hoy les agradece que van a decir como fiego pero se les agradece que pase por mi canal de los blogs y se vean un vídeo le den a suscribir a la señora y todas esas cosas todas las cosas que les puedo hacer ahí el canal les pongo un comentario si quiere tienen un beso en la nalga que se yo así que bueno un besote en el medio remoto en el cuerpo bye y recuerden amigos que si quieren entrar en el servidor tigerboss pídanme códigos por instagram hasta la próxima amigos y